¡Qué maravillas son y estamos apuntadas! Por supuesto, Carlita. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida el día de hoy a Mujeres en TBC a una talentosísima artista mexicana, ella es Flora María, que bueno, ha logrado obviamente expresar todo este arte a través de la joyería, pero además, conjuntando un equipo de personas también con muchísimo talento y creativo que han llevado a ser unas joyas maravillosas que son como lo que traes hoy, que nos vas a mostrar en un ratito. Bienvenida, Flora. Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado. Cuéntanos de esta colección un poquito, le llamas Joyas de la Tierra y tiene como diferentes tendencias, ¿no? Sí, de hecho toda la colección se llama Joyas de la Tierra, Flora María Joyas de la Tierra, pero hacemos diferentes colecciones dentro de toda la marca. De hecho, el collar que yo traigo pertenece a la colección de orquídeas. Todo lo que hacemos es en plata, en plata mexicana. En esta colección de orquídeas incursionamos en un camino que es el del esmalte a fuego, entonces tenemos ahí en el taller el esmalte, las piezas entran a la alta temperatura y ha sido como súper bonito trabajar con el esmalte a fuego. Sin embargo, el elemento característico de nuestras colecciones es el ámbar de Chiapas. De hecho, yo empecé en el estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, hace más de 20 años a hacer joyería. En este momento les puedo mostrar de nuestras primeras colecciones, que es la colección de aves. Es un collar que tiene una variedad de aves fantásticas, como inspiradas en los bordados tradicionales mexicanos. El chiste es como evocar el colorido y la libertad de creación, la libertad de expresión, de formas. Y en este caso es un collar que tiene turquesas, coral y ámbar de Chiapas, como decía, es el elemento que nunca falta en la colección. Claro, todas las aves son de plata, todas distintas. Y entonces es simplemente dejar, dejar fluir la imaginación, así como la misma energía de las mujeres que se ponen a bordar de colores, y así como a crear mundos fantásticos, es la idea de este collar. Igual el ámbar de Chiapas también lo trae en la pulsera y en el anillo. Entonces se trata de hacer piezas con una esencia completamente mexicana y sin embargo como creativa y contemporánea. Si no, no quiero que lo mexicano te evoque a lo que ya conocemos de como la réplica en mil veces de alguna figura de un códice o algo así, sino como una propuesta, una propuesta diferente. En este caso, también este collar que nos están mostrando ahora pertenece a la misma colección de orquídeas, porque las hojas de arriba son de plata, son hojas de orquídeas, y sin embargo es una profusión de perlas. Este collar lo hicimos por una muestra que presentó la Cámara de la Industria de la Joyería de Jalisco, inspirada en María Félix. Entonces se llama la colección de la Doña o María Félix, y uno de sus dichos era de que dicen que las perlas hacen llorar, a mí las únicas perlas que me han hecho llorar son las falsas. Entonces aquí pusimos una gran colección de perlas, perlas auténticas, por supuesto, y un niño así súper sensual y femenino que pudiera, pensamos que se le hubiera puesto contenta. Flora María, de verdad que nos parece extraordinaria la colección que el día de hoy nos presentas, y aún más el saber que está hecho no solamente con material mexicano, sino con base e ideas mexicanas, ¿no? Que es lo más importante. ¿Dónde podemos, sabemos que tienes ya no solo una tienda, sino ya varias tiendas a lo largo de la República Mexicana, nos puedes explicar un poquito. Tenemos cuatro tiendas, tenemos dos tiendas en San Cristóbal de las Casas, una en Guadalajara, y acabamos de abrir aquí en el DF, en San Ángel, hace dos meses inauguramos en la calle de Amargura 17, la Plaza Gran San Ángel, ahí tenemos. Y también quisiera ahorita como avisar que estoy súper contenta porque acabamos de tener nuestra primera distribución en Madrid, entonces espero que en diciembre ya estemos abiertos en Madrid también, llevando nuestras colecciones. Y también se puede comprar en internet, ¿no? También. Para la gente que nos ve en el interior de la República. También, los invito por favor a visiten nuestro sitio, es www.floramaria.com.mx o simplemente floramaria.mx, cualquiera de los dos, y ahí pueden comprar en línea y también conocer nuestras colecciones. A ver si nos platicas un poquito de esta pieza que estamos viendo que me pareció una de las más hermosas, las mariposas están hermosísimas, ve el arete. Todas las colecciones tienen que ver con asuntos de la naturaleza, de hecho son siempre los motivos de inspiración. Los insectos, las mariposas, las libélulas, las catarinitas, y esto es como también, como un vuelo de mariposas, también junto con el ámbar y perlas. Algo también que estaba anotando es que, no es que sean piezas únicas, pero por la misma naturaleza de la piedra, nunca vas a encontrar dos piezas iguales, digamos, la piedra pues va cambiando, ¿no? No encuentras piezas iguales. Sí. Entonces, eso lo hace también súper diferente. Y es lo que yo muchas veces le digo a una clienta cuando llega y me dice, es que me encanta, pero déjame pensarlo, voy a ver, le digo, ¿sabes qué? Si te gusta este, llévalo, porque es el único. O sea, luego me vas a decir, es que tenía el ámbar más oscuro. Pues claro, porque esa piedra es única. Además, el ámbar es totalmente pulido a mano y cada pieza es única. De hecho, el ámbar mismo es un motivo de inspiración en sí mismo por su belleza en sí del material. Claro. Y este otro que tenemos es de... También era de la misma colección de orquídeas. De orquídeas. Ah, orquídeas. Están mostrando actualmente. Están divinas. Y tenemos un último. Ya para... Ya vamos a ver que... Siento que como para toda ocasión, ¿no? Hemos visto collares como muy de noche. A lo mejor eso es algo un poco más coquetón de día. Fíjate que esta es una de mis colecciones más... ¿Consentidas? Consentidas. Es la colección del maíz. Como ahorita pueden ver, es un maíz en donde los granos de maíz son perlas, las hojas son de plata, pero entonces es el maíz como la materia prima del hombre mesoamericano, el maíz tan entrañable en la cultura mexicana. Entonces son perlas, plata y ámbar que evocan el... cuánto tiene que ver el maíz con nosotros como cultura, ¿no? Mucho, mucho tiene que ver. Sí. Bueno María, pues te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado el día de hoy. De verdad extraordinarias tus colecciones y los invitamos a que visiten la página y conozcan un poco más de la marca y apoyemos los productos mexicanos. Muchas gracias, igual a nuestras modelos. Nos vemos rapidísimo del otro lado de la casa. Gracias.